... Acciones en barrios populares. Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de San Luis mantuvieron una reunión con su par de nación. Victoria Tolosa Paz, quien asumió como Ministra de Desarrollo Social de la Nación en el encuentro, dialogaron sobre las acciones que están implementando en barrios populares, como así también lo planificado en las nuevas urbanizaciones, puntualmente en Villa Mercedes. Los funcionarios juntanos también participaron del lanzamiento del programa Mi Pieza de Construcción o Ampliación de Viviendas Sociales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, ya estamos en vivo desde los estudios de nuestro canal con toda la actualidad para comenzar a brindárselas a partir de este momento en la edición central. Así es, todo lo que ha dejado esta jornada, una hermosa jornada de primavera después de la tormentita de anoche. Sí, después de la tormenta que como se preveía también volvemos a tener un poco más de agua. Bueno, fundamentalmente se hacía falta para la zona serrana, para nuestros ríos y espejos de agua. Sí, sí, así es Gustavo. Bueno, vamos a compartir mucha información y también del ámbito deportivo con Marito. ¿Cómo anda Mario? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien. Tenemos muchísima información porque anoche ganó Gepu, jugó en el mítico Ave Fénix por una cuestión de logística y condiciones climáticas. Fue triunfo para el Lodo Puntano que volverá a jugar mañana otro partido en condición de local. También nos vamos a ir a Mar del Plata donde están los Juegos Nacionales Cevita. Se jugó ya el segundo día, se disputó de esta hermosa competencia donde tenemos más de 700 chicos y chicas representándonos. Y también desde México, el Panamericano de Ajedrez, vamos a estar hablando de todo eso. Ahí está, de todo un poco. También hoy tenemos el informe de Lamelli. Exacto, que ya está listo también para poder brindarlos. Y bueno, seguir conociendo más detalles de historias, de personajes, personalidades de aquí de San Luis. Claro, claro que sí. Bueno, todo esto hasta las 20.30. Pero también tenemos más títulos. Son estos. El peor final. Este mediodía unos chicos que caminaban cerca de la ruta 147 se encontraron con el cuerpo sin vida de un hombre y pudieron dar aviso a una patrulla que circulaba a pocos metros. De inmediato, la policía comenzó a actuar en el lugar para preservar la zona hasta que, por orden de la justicia, pidieran retirar el cuerpo. Horas más tarde, se confirmó que se trata de Eber Ezequiel Aguilar, de 26 años, con solicitud de paradero desde el sábado 22 y a Prima Fácil se habría suicidado. Reunión por el agua. El intendente Damián Gómez mantuvo un encuentro con el presidente de la Cooperativa de Agua para anunciar las obras que se realizarán a corto plazo para comenzar a dar una solución a los problemas de abastecimiento de agua cruda para la planta potabilizadora. En la reunión, también acordaron un plan de acción para intensificar la campaña de concientización para los vecinos. Prolongó su buena racha. Gepu superó 79 a 64 a central argentino de la localidad Santa Fecina de Ceres y obtuvo la tercera victoria consecutiva en la Liga Argentina de Básquet. Fue anoche en el estadio Ave Fénix por la cuarta fecha de la Conferencia Norte. que mañana a las 21 enfrentará en el estadio Emilio Pedazo a San Isidro de San Francisco, Córdoba. Comenzamos con las noticias. Este mediodía unos chicos que caminaban por la ruta 147 se encontraron con el cuerpo sin vida de un hombre. Inmediatamente pudieron dar aviso a la policía lo que hizo que trabajaran en el lugar. Estamos ubicados en Ruta Nacional 147 a inmediación de calle Franco Pastores. ¿Qué ha pasado? Hemos recibido un mensaje al centro de operaciones que unos menores han encontrado a una persona sin vida. Es por tal motivo que lo trasladamos al lugar a los fines de contratar a la adversidad del hecho y definitivamente hemos encontrado a una persona mayor, mayor de edad, sexo masculino, sin vida. La zona aquí es transitable muy poca debido a la obra que hay aquí. Exactamente, como usted lo dice. Es poco el tránsito que tenemos debido a la obra que se está construyendo y por tal motivo esta mañana los menores lo han encontrado. ¿Menores de la zona iban caminando? Sí, menores de la zona. Iban caminando por el sector y se encontraron con ese desenlace. ¿Eran menores que pasaban por el lugar o qué estaban haciendo? Sí, habían salido e iban caminando por el sector que son acá de la zona y cuando vengan el cuerpo dan aviso justo pasaba una patrulla un mueble policial y era un aviso de la persona que estaba en el sector en el canal. ¿Y hoy los chicos están resguardados? Sí, eso generalmente es la primera medida que hemos adoptado. Hemos llamado personal del CANAF que viene de conjunto con la psicóloga y estamos esperando a los progenitores por el tema que es un tema muy delicado del testimonio de los menores. ¿Cómo sigue aquí la operatividad? Bueno, muy buena pregunta. Estamos haciendo todo el reguardo del lugar. Estamos esperando que llegue el fiscal al lugar para hacer todo el procedimiento y el levantamiento del cadáver. Estamos, vuelvo a decir, no te puedo dar mucha información sobre la misma persona dado que estamos, esta idea de investigación es establecer los datos filatorios y los causales del deceso. Horas más tarde, luego de las primeras requisas al cuerpo, la policía de la provincia pudo confirmar que se trata de Eber Ezequiel Aguilar, un joven de 26 años que tenía solicitud de paradero por parte de su pareja y era intensamente buscado desde el sábado 22. A prima fácil, se habría suicidado. Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de San Luis mantuvieron en Buenos Aires una reunión con Victoria Tolosa Paz, flamante Ministra de Desarrollo Social de la Nación. En el encuentro hablaron acerca de distintas políticas que se piensan desarrollar en barrios populares. La idea era, bueno, mantener un diálogo con ella por algunos proyectos que habíamos iniciado con el anterior ministro, que era Juan Chizabaleta. La verdad que fue una reunión muy productiva, se mostró muy interesada con algunos nuevos proyectos que la verdad que van a traer muchos beneficios a nuestra provincia, a la provincia de San Luis, sobre todo lo referido a urbanizaciones, a urbanizaciones que tenemos ya iniciadas, como es la urbanización del barrio La República y otras nuevas urbanizaciones que están muy prontas a salir, sobre todo en la ciudad de Villa Merced. Así que la verdad que es muy productiva la reunión. Esperamos seguir manteniendo este diálogo que tenemos con Nación. También nos tuvimos reunidos con Leo Moyano, que es el jefe de gabinete de la ministra. La verdad es un compañero de la provincia de San Luis, con el que también, bueno, esperamos tener muchos proyectos beneficiosos para la provincia de San Luis. Nos interesa avanzar, sobre todo con la CISU, que está a cargo Fernanda Miño, con quien charlamos también de esta obra con la ministra Tolosa Paz, para que salgan las obras para la ciudad de Villa Merced, que son dos obras o dos organizaciones muy importantes también, que van a traer beneficios para muchísimos vecinos. Y hay más de los temas que se trataron en Buenos Aires, casualmente, por parte de la gente de Desarrollo Social, y tiene que ver con la continuidad del plan Mi Pieza, que permitirá la ampliación y refacción de viviendas. Fue una evaluación de lo que es el programa Mi Pieza, que es un programa lanzado a nivel nacional, para que las personas que habitan los barrios populares puedan acceder a una dignificación de lo que son las viviendas. Y bueno, se hizo una evaluación con el observador de la UCA, en donde se ve todo el recambio, la inyección también económica que hubo en cada uno de los comercios locales de todo el país, donde, por supuesto, San Luis no está ajeno, porque muchas de las mujeres jefas de hogar de los barrios populares de San Luis pudieron acceder a este gran programa Mi Pieza. El programa Mi Pieza es una interacción directamente con la jefa de hogar beneficiada y el programa Mi Pieza nacional, donde no hay intermediarios, que se les da la parte económica para que puedan hacer una ampliación o mejoras en la casa, en donde la mayoría realizaron los núcleos húmedos, que es la cocina, el baño, y también piezas o ampliaciones en el hogar para, bueno, no estar hacinados y que tener un mejor estilo de vida. Y anunciaron el trabajo para poder abrirla de nuevo, en donde, bueno, en San Luis nosotros hicimos previamente un gran trabajo territorial, que es el relevamiento de todas las casas para que puedan tener el certificado habitacional, que es con el que tienen que tramitar después este pedido de Mi Pieza. Así todas las jefas de hogar, ahora en esta nueva inscripción, se pueden anotar y así salir sorteada, porque es por sorteo. Jepu prolongó anoche su buena racha y consiguió su primera victoria como local en el Ave Fénix, tras derrotar a Central Ceres en un gran partido con el debut de Tyrell Brown. La racha en la Liga Argentina de Básquet al ganar 79 a 64 ante Central Argentino de Ceres, Santa Fe, en el estadio provincial Ave Fénix de Juana Coslay. De esta manera, el equipo de San Luis obtuvo su tercer triunfo a Nilo después de haber perdido el primer partido en el debut de la Conferencia Norte. El debutante Tyrell Brown con la cazaca 15 fue una de las figuras de la noche al marcar para su nuevo equipo 15 tantos. Los dirigidos por Gustavo Fernández no decayeron en todo el partido. En el primer periodo cerraron el marcador a favor 19 a 15 y al final del segundo cuarto el tablero marcó una amplia ventaja para los locales de 16 puntos, 37 a 23. Tras el regreso de los vestuarios, el Lobo siguió marcando la diferencia y cerró el tercer periodo 54 a 43 arriba. Ya con el resultado casi cantado, Gepu no bajó los brazos y le puso el broche de oro a un partido espectacular al finalizar el tanteador con 15 puntos de ventaja 79 a 64. Mañana a las 21 en el estadio Emilio Perazo el Lobo enfrentará a San Isidro de San Francisco, Córdoba. La familia de Nicolás Brites le pidió al abogado Guillermo Sánchez Pagano que ejerza la defensa de este joven. Bueno, habló acerca de las primeras medidas y también del accionar de la fiscal. Nos ha buscado el papá de Brites para que ejerzamos la defensa con el doctor Andrés Fernández que bueno, ahora vamos a subir el escrito con la presentación y mañana tendremos la lectura de cargos. Tengo entendido que la defensa oficial justamente plantearon eso las 24 horas para el nombramiento para la lectura de cargos. Se hizo la audiencia, se paró la audiencia justamente por 24 horas. En realidad no he visto el expediente, la doctora Palacio de la fiscal está obligada a acusar. Por lo tanto, me imagino que como fiscal tendrá que tratar de encontrar una carátula lo más grande posible y ha generado en este caso un estrépito foro y bastante importante. De ahí en más, mañana veremos desde la defensa cuál es el planteamiento que vamos a hacer. Lo que sí es reiterativo en todo abuso que yo he tomado y que ha estado presente la doctora Palacio, las mujeres dicen lo mismo. Está claro, en cada un femicidio dicen lo mismo, que serás mío no serás de nadie. Es una frase demasiado repetida. Me parece que es una frase incluida en las declaraciones. Ya lo veremos, recién arranca. ¿Quieres plantear a esto en la audiencia de formulación de cargos? Sí, sí voy a plantear la falta de objetividad que tiene la fiscalía al embanderarse en su WhatsApp con la bandera del feminismo. Me parece que no debería ser una fiscal general con una bandera así, porque se pierde la objetividad. Más allá de que es necesario que la justicia investigue cada cosa que se genera contra una mujer no puede ser que todas las cosas sean femicidios. Con el objetivo de continuar con las capacitaciones relacionadas a seguridad vial, es que se firmó un convenio entre los ministerios de Educación, Seguridad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Empezamos con una capacitación docente de 900 docentes de la provincia con un recorrido de 22 horas en formación de Educación Vial por puntaje y bueno, siguiendo con las líneas de acción que estamos llevando adelante y entregando material para que lleguen a todas las escuelas de la provincia para que los docentes puedan trabajar la temática en las aulas. Nuestra mirada tiene que ver con la construcción de ciudadanía, no queremos enseñarle a conducir a nadie, no pretendemos que un chico de 8 años sepa quién tiene prioridad en una rotonda porque no va a manejar, pero sí trabajar en lo que es el respeto a la norma, el respeto por el otro, la convivencia en la vía pública, desde nivel inicial, continuarlo en primaria y también secundaria para que puedan conversar y trabajar en el aula, en la formación de los chicos, en sus roles, sus derechos y sus obligaciones en la vía pública. Lamentablemente perdemos nuestros jóvenes por accidentes o viales que en donde nos comentaban que el 90% de los casos son incumplimiento con las normas. Entonces reeducar en este sentido protegiendo la vida. Todos los niveles vamos a estar lanzando la inscripción a la capacitación con temáticas adecuadas a cada uno de los niveles. Hoy nos han traído y este convenio también acuerda el lanzamiento de libros que tengo en la mano con cancioneros que van a ser repartidos en marzo, pero también llevar más herramientas. Recordemos que el plan educativo 2022 en febrero uno de sus ejes centrales es educación vial, seguridad vial. Esto se ha estado trabajando con los docentes en las aulas durante todo el año y esto lleva más herramientas y en este sentido. En este momento se están instalando en la provincia de San Luis 650 equipos en rutas provinciales, en rutas nacionales. Son cinemómetros, es decir, miden la velocidad, son detectores de luces bajas encendidas, reglamentarias. Estamos llamando a licitación en los próximos días para montar plantas de revisación técnica obligatoria, para asegurarnos que los vehículos que transitan por nuestras rutas se encuentran en condiciones de hacerlo. Pero este convenio en particular es una herramienta poderosísima porque estamos atacando directamente al futuro de la cultura vial, a los futuros conductores. Además, ellos mismos hoy son agentes de transmisión de estos conocimientos. Tenemos un niño atrás capacitado que le indica al padre que no debe hacer lo que está haciendo. Así que estamos muy contentos con este programa en particular y esperando poder ponerlo en funcionamiento a la brevedad. La Asociación del Personal Legislativo de la Provincia de San Luis ha firmado un convenio con el mercado municipal para obtener descuentos. Serán dos días a la semana, como así también poder acceder a bolsones que son a precio muy accesible. Seguimos con la impronta esta del mercado municipal a través de la Intendencia de la Secretaría de Hacienda de continuar haciendo lazos con distintas entidades, en este caso una entidad de una asociación de empleados legislativos. La verdad que se suma a un nuevo convenio, van a obtener un descuento los días miércoles y viernes del 10% en todos los productos del mercado con excepción de aquellos productos con ofertas y promociones. Adicionalmente a ello, un bolsón social que nosotros le llamamos que van a poder acceder los afiliados es un bolsón que consta de 23 productos alimenticios, productos perecederos donde el mercado municipal con un esfuerzo obviamente de la Intendencia vamos a asumir un 10% de descuento en ese bolsón y la asociación va a ser lo mismo con un 10% lo que el afiliado que es el beneficiario final va a tener un bolsón de esa cantidad de productos que le nombramos nosotros en 2.560 pesos así que la verdad que es algo muy conveniente bueno que seguramente se va a aprovechar este beneficio alcanza a todos los empleados legislativos cuando hablo de empleados legislativos me refiero a empleados de Cámara de Diputados Cámara de Senadores Defensoría del Pueblo entonces nos parece muy beneficioso ¿cuántos afiliados aproximadamente son? aproximadamente 100 y pico así directo digamos ¿el afiliado tiene que hacer algún trámite? no, no tiene que hacer ningún trámite tiene que venir con el documento nada más nosotros acá le hemos dejado al mercado para que ellos se fijen y controlen el documento nada más tengo una invitación para hacerle recuerde que hasta el 14 de noviembre puede ir a visitarla es una muestra una muestra de arte la decimocuarta del Premio Nacional de Pintura del Banco Central está abierta en el Centro Cultural Puente Blanco son diferentes obras de arte distintos artistas que participaron en esta edición 2021 que contó con más de mil artistas participaron en la selección de premios más de 3.500 obras las obras ganadoras las seleccionadas conforman una muestra itinerante que recorre toda la Argentina ya han recorrido prácticamente todas las provincias y es lo que permite acercar a la comunidad al arte uno de los objetivos de estos premios del Banco Central es justamente difundir el arte contemporáneo argentino y también promover la participación de los diferentes artistas y aumentar también el patrimonio cultural que corresponde a todos los argentinos esta muestra va a estar durante un mes en el Centro Cultural Puente Blanco invitamos a la comunidad porque está abierta al público en general a visitarla en el horario de 10 de la mañana a 13 horas y por la tarde de 16 a 20 horas la entrada es libre y gratuita abierta al público en general si los establecimientos escolares quieren venir por allí precisamos un poquito más de logística una llamada de teléfono y simplemente los vamos a esperar con muchísimo gusto para recorrer esta muestra presenta obras maravillosas diferentes artistas todos argentinos momento de invitarlos a hacer la primera pausa de noticias 13 pero adelantándoles este tema reunión por el agua es crítica la situación en toda la provincia en particular el potrero de los funes hoy el intendente se reunió con la cooperativa de agua y anunció obras que mejorarán la situación en minutos después de la pausa estaremos con todos los detalles aquí en noticias 13 ya venimos y anunció ¡Suscríbete al canal! ¡Y conseguí la tuya! Todos los jueves, desde el 27 de octubre, empiezan los sorteos. Ponete la 10 con el Duende Mundial, sponsor puntano de la pasión argentina. San Luis Travel, te lleva a ver el mundo. Sumergite en las aguas del Caribe y disfruta del sol y la arena. San Luis Travel, el mundo en tus manos. Hola, soy Diego Parra. Nuestro principal valor es la calidad y la transparencia. Hoy te queremos presentar esta gran oportunidad. Retirá Fiat Cronos con el 10% del valor del auto, directo de fábrica y sin interés. En cuotas desde 31.000 pesos. Contactanos ya y accede a las bonificaciones de esta semana. Llegate por España 1099, esquina Italia, San Luis Capital o 25 de Mayo 100, Villa Mercedes. A 5 minutos de la ciudad, Housing Park. La combinación perfecta entre diseño y funcionalidad. Un concepto audaz, de nivel premium. 26 unidades estilo minimalista, de 2 y 3 dormitorios, con piscina propia. Vigilancia a las 24 horas. Todos los servicios. Salón de usos múltiples. Calles internas asfaltadas. Housing Park. Frente al Parque de las Naciones. Financiación propia. Venta de pozo con entrega del 30%. Consulta si asesoramiento al 266-436-1583. Bresan y Compañía. Consignataria de Hacienda. Acopio de cereales. Maipú 697 San Luis. 0266-4422-797. Bresan y Compañía. No vas a cambiar el mundo poniendo me gusta en una computadora. No. Vas a tener que salir, animarte, experimentar, intentar, sacrificarte. Parece difícil y probablemente lo sea. Pero el resultado es sencillamente maravilloso. Están los que giran con el mundo y los que lo hacen girar. Preparate en Universidad Blast Pascal. Saber y saber hacer. Si estás terminando tus estudios universitarios o recién te recibís y buscas una oportunidad para desplegar todo tu potencial, sumate a la Nueva Generación, el programa de desarrollo para jóvenes profesionales de Grupo Slot. Ingresá a www.gruposlots.com.ar barra Nueva Generación. ¿Quieres cambiar tu celu? Vení a Cuyo Digital y llévate tu smartphone hasta en 12 cuotas. Contamos con los últimos modelos de marcas como Motorola, Samsung, iPhone y Xiaomi. Que a tu celu no le falte el cargador, smartwatch o nuevos auriculares. Te esperamos en Alacucho 828. Cuyo Digital. Tu celu no cuesta tanto. Llega el momento de conectarte con los negocios. Llega Expo PYME BNA Conecta. El primer encuentro de BNA para conectarte con empresas de todo el país. Con rondas de negocios, casos de éxito, stands, conferencias y capacitaciones. Podés participar inscribiéndote en expobnaconecta.com.ar Te esperamos el 26 y 27 de octubre en el Parque Industrial y Tecnológico Florencio Varela. Primero la gente. Banco Nación. Cada argentino y cada argentina cuentan. Upro está hecha de historia. Y cada una de las personas que pasan por nuestra universidad son parte de ella. El verdadero oficio de ser se expresa día a día. Nace del esfuerzo, el sacrificio y la perseverancia. De la capacidad de inspirarnos de todo lo que nos rodea. Porque en el universo Upro, las cosas buenas suceden. Universidad Provincial de Oficios Eva Perón. La universidad de oficios más importante de Latinoamérica. En Boreal Salud sabemos lo que es importante para vos. Porque contamos con más de 20 años de experiencia cuidando la salud de las personas. Porque con 250.000 asociados en todo el país, nuestro compromiso basado en calidad médica y de atención, nos impulsan a seguir creciendo día a día y a ser una de las mejores elecciones en cobertura médica. Boreal. Cobertura de salud. Boreal Salud.com.ar ¡Muchas gracias! La situación del agua es difícil en gran parte de la provincia, pero particularmente en Potrero de los Funes es crítica. El Intendente se reunió con integrantes de la cooperativa de agua potable y habló de distintos temas, proyectos que se tienen. La puesta en refuncionamiento de la planta de agua de camino al volcán, ya que hay una unión con una parte, con un sector de Villaquín, que es un ramal de la cooperativa, necesitamos que funcione al 100% esa planta para que nosotros podamos justamente tratar de llegar a esos ramales y ayudar a la cooperativa en el caudal y en la presión justamente del agua. Y la otra obra que se está trabajando, que creemos que también estamos a poco de que se empiece a realizar, es la toma de agua que es el río Los Molles, viene con un caño hasta las piletas de la cooperativa. Y bueno, cambio total de esos caños, ya que han tenido distintos tipos de roturas, sequedad y mejorar un poco más el traslado del agua. Siempre creo y celebro que el diario es importante y que el trabajo en conjunto es importante, ya que la cooperativa tiene un gran porcentaje de nuestra ciudad y bueno, trabajo en conjunto creo que es la manera de salir adelante. Intendente, ¿se espera lanzar una campaña de concientización teniendo en cuenta que, bien usted lo dijo, Potrero cuenta con muchos complejos turísticos? Justamente también la reunión de hoy era para hablar justamente de a dónde trasladar la parte comunicativa de esta campaña, en que no dejamos de ser parte de la sequía que hay en la provincia, que todos los diques estamos teniendo una falta de agua y que en la región, ¿no? Creo que ya hemos conseguido unas obras que nos ha anunciado hoy día el señor Intendente, que nos van a ayudar un poco. Se está estudiando, han venido ingenieros de San Luis Agua, ingenieros de obra hídrica, hemos caminado juntos del río y dejando la forma de conseguir agua para no cortarla en estas situaciones. Y nosotros estamos cortando un poquito el agua todos los días a la tarde de 3 a 8 para no perjudicar el comercio y bueno, los vamos a seguir cuidando. ¿La distribución a cuántos hogares llega? 1.600 conexiones. Yo estuve hablando con varias cooperativas de la provincia y están en un promedio de 200 litros por persona y aquí estamos en casi los 400. El cuidado del vecino es fundamental para esto. Y como lo habíamos anunciado, ya estamos con nuestra columna habitual de todas las semanas. La Meji Bonino, Tere, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Nuevamente para compartir hoy una nueva columna, en este caso vamos a hablar de inclusión y oportunidades, de las oportunidades que el Estado Provincial le brinda a los beneficiarios del Plan de Inclusión para que en este mundo cada vez más competitivo tengan herramientas para insertarse en el mundo laboral. visitamos el taller de carpintería del Plan de Inclusión Social. Muchas mujeres. Compartimos el informe y vamos a ver este mensaje que ellas nos dejan. Todo se puede. Están todas las mujeres trabajando en Pegado de Canto. Vamos a hablar con... ¿cómo es tu nombre? Gladys. Gladys, contame. ¿Cómo estás? Bien, bien, aprendiendo. Siempre en la casa hace falta, viste, o arreglar una silla, o una cómoda, o hay veces las bisagras del ropero, del placar, y todo va sumando, y más hoy en día. Esto de la posibilidad que tienen ustedes de hacer varios talleres, de a uno por vez, pero sumando conocimientos, bueno, los mantiene ocupados, incluidos, capacitados. Y la mente activa, sobre todo. El hecho que somos mujeres, dicen, no, las mujeres no pueden hacer un trabajo de esto. Pero sí se puede. Sí se puede. ¿Qué te decidió a tomar el curso? ¿Por qué tomaste la decisión? Porque yo tengo un hijo con discapacidad, y donde él fue a la escuela le enseñaron. Pero lo que él no tiene, no sabe leer y escribir. Entonces, lo que a él le falta, se lo doy yo. En aquellos años, desde el 87, nació él, había lavarropas con paletas. Y yo no había cerrado bien la paleta, la había apretado por mi panza. Y cuando sentí un ruido, fui, metí las manos, y ahí me agarró la corriente. Y después ya no me acuerdo más nada. Te entusiasma, te entusiasma a trabajar en la madera, la situación también económica. Yo creo que va a ayudar bastante. Haciendo un botiquín entre todos los compañeros, sacar medidas, los hallajes y todo eso. Me gustaría, la verdad, siempre digo, hacer unas mesas de luz. Veía ya ser una mesa hermosa, y, ¿por qué no, también hacerla? Ya existe dentro del Ministerio de Desarrollo Social, el taller de carpintería a nivel general. Abre las puertas a las mujeres, ¿sí? De querer aprender un oficio, sin importar el tema de si soy varón o si soy mujer, pero sí de la necesidad de aprender un oficio como una herramienta necesaria para poder adquirir habilidades, para poder empezar un mini emprendimiento, o, ¿por qué no, una inserción laboral? Ellos vienen y ellas vienen, se inscriben, se anotan, y nosotros vamos acompañando en todo el trayecto de esa formación para que puedan finalizar y poder tener su certificación en oficio. No, que la mujer no puede hacer carpintería, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Dónde dice que no nos podamos capacitar, que podamos hacer lo mismo que puede hacer un hombre o no? En un futuro poder tener un proyecto de carpintería, obvio. Diferentes técnicas, aprendieron a conocer los materiales, las herramientas y todo eso, y bueno, ya empezaron a hacer sus primeros trabajos. Lo que nos ha sorprendido es que el 90% de las inscripciones fueron mujeres. Fabricamos cuchetas, araceno bajo mesada, sillas, mesas, puertas placas, aberturas también. ¿Qué te permite el plan de inclusión, este trabajo? Muchas cosas, a pesar de mis enfermedades, muchas cosas. Por empezar, que tengo un plato de comida, muy agradecido al señor gobernador. Netas recontentas, felices de que me ven a hacer algo, y ya allí, qué lindo, qué hermoso, me dicen, ¿viste? Le digo yo, siempre se puede. Que se anoten, que aprendan, porque nunca es tarde, yo ya el sábado cumplo 59 años, y estoy acá. Ahí están ellas, y todas las que se propongan algo, siempre se puede hacerlo. Las herramientas, las oportunidades están, solo hay que tomar la decisión. Y les doy un dato, que además, ustedes ya saben, que la nueva ley de inclusión, establece la obligatoriedad, de la alfabetización. Pero además, también, establece la obligatoriedad, de esto que veíamos, una capacitación, en oficios. Hay más de 10 oficios, a los cuales, ustedes pueden, si son beneficiarios, del plan de inclusión, pueden acceder. Igualdad, y oportunidades. Ese es el informe, que quisimos mostrar, en el día de hoy. Nos despedimos, hasta el próximo miércoles. Las negociaciones salariales, entre el sindicato de camioneros, y los empresarios del sector, fracasaron este miércoles, por lo que, el gremio de Hugo, y Pablo Moyano, iniciará, un paro nacional, el próximo lunes. Camioneros, reclaman, el 131%. Más de 800.000 personas, ya tienen aprobado, el refuerzo, alimentario, para adultos, sin ingresos, en el tercer día, de inscripción, presencial, de acuerdo, con la información, de la Administración Nacional, de la Seguridad Social. El legislador porteño, del Frente de Todos, Claudio Morreci, denunció, este miércoles, que Horacio Rodríguez Larreta, utiliza, fondos de la Ciudad de Buenos Aires, en su candidatura presidencial, a partir de la creación, de un programa, de clínicas deportivas, que se lleva adelante, en otras jurisdicciones, del país. Y hablamos de Pelota Paleta, porque mañana, en Francia, se definirá la sede, del Campeonato Mundial, de Pelota Vasca, 2026, y donde San Luis, se ha postulado, como sede. Este jueves, San Luis, sabrá si será sede, del Mundial, de Pelota Vasca, 2026, la elección, se realizará, en Vía Ritz, Francia, en donde actualmente, se está disputando, el campeonato, el gobernador, Alberto Rodríguez Sá, estará en la ceremonia, el 28 de septiembre, la provincia, firmó con nación, la declaración, de interés nacional, de la candidatura, de Argentina, y la sede, en San Luis, del Mundial Absoluto, de Pelota Vasca, y este jueves, se conocerá, quién será, la nueva sede, de la próxima edición, la provincia, es una de las candidatas, por su infraestructura, deportiva, y por el legado, de los referentes, del deporte, uno de ellos, Alfredo Pulivillegas, está compitiendo, en el campeonato, que finalizará, el próximo 29 de octubre, la propuesta, de San Luis, incluye, además del trinquete, modelo, de Pelota Vasca, la construcción, de dos nuevos frontones, en el parque deportivo, San Luis, la obra, incorpora, un estadio, High Alay, y un trinquete, con paredes de vidrio, con capacidad, para alrededor, de 2000 espectadores, la finalización, de esta obra, está prevista, para fines de 2023, La Ministra de Educación, de la provincia, se refirió, a la situación, vivida, ayer, casualmente, en una escuela, de Juana Coslay, relacionada, con un hecho, de violencia, en la que un hombre, disparó, a una maestra, repudiamos, este tipo de acciones, este tipo de violencia, resguardamos, la integridad, de las personas, involucradas, y trabajamos, en pos de, resolver esta situación, que aqueja a la sociedad, ¿no? En un contexto, muy complicado, estuvimos, distintos ministerios, cada uno, con su responsabilidad, y con su competencia, desde el Ministerio, de Gobierno, Justicia, y Culto, a través del Centro, de Atención, a la Víctima, de Delito, contuvimos, a nuestro docente, desde el Ministerio, estuvimos, presencialidad, junto con la Secretaría, de Mujer, Diversidad e Igualdad, para trabajar, sobre el impacto, que generan nuestros chicos. Hemos llevado adelante, junto también, además de lo que acabo de nombrar, con la Secretaría de Juventudes, un taller, para nuestros docentes, y para nuestros chicos, restaurando, esta seguridad, que, que, que en San Luis, la vivimos, la sentimos, cuando, el Ministerio de Seguridad, este, logra, detener a esta persona, y ellos nos planteaban, ¿no?, que su centro de estudiantes había, este, prometido trabajar, en políticas de resguardo, y esta es la sociedad que buscamos, todos, integrados, empáticos, con respeto por el otro, lo que buscamos es, resolver estas situaciones, que tienen un contexto, y en un masco, que, que siendo exógenos a la escuela, los chicos, en la escuela, se muestran, muestran la preocupación, los vamos a escuchar, los vamos a acompañar, que las familias estén tranquilas, que si hay necesidades de construir un taller para las familias, también hacerlo, esto lo vamos a acordar con, con el director, y, y actuar en este sentido, ¿no?, todos juntos, involucrados, que atraviesa, además, a la escuela, ¿no? Y luego de este hecho, en la jornada de hoy, en la escuela, ubicada allí, en Juana Coslay, se realizó una jornada de concientización, sobre violencia, y también educación sexual. El apoyo fue a los chicos, a los alumnos y alumnas, y a los docentes, este, en general, la idea es que tengamos, este, herramientas, sobre todo de contención, ¿no?, este, pero bueno, con el apoyo de los, del, del Ministerio de Educación, este, bueno, tratamos de sobrellevar, este, este episodio, ¿no? ¿Fue para todos los niveles, del colegio? Sí, sí, para todos los niveles, sí, exactamente, para todos los niveles. Lo que hay que entender, que no fue dirigido hacia la escuela, fue dirigido hacia una persona, y ahora podemos hablar, este, que la persona está bien, está contenida, este, y nosotros podemos estar acá, hablando de eso, y no en otro lugar, lamentándonos. Este, la escuela, digamos que, la evacuación de los chicos fue, fue buena, este, estamos bien, con ese, en ese aspecto, pero sobre todo, que ellos están bien, es lo más importante, que ellos están bien, por eso hoy iniciamos las clases normalmente, porque era importante que, este, se vieran, se vieran que su compañero está bien, y que, vivimos en comunidad, ¿no? O sea que, de la escuela se trató de manejar, lo mejor posible la situación. Más de 80 docentes, de escuelas públicas digitales, participaron de una capacitación, relacionada al abordaje, sobre violencia escolar. En esto nos está acompañando, y asesorando al Ministerio de Educación, cómo intervenir en este tipo de situaciones, en las formas, en los tiempos, en los contextos, entonces, bueno, muchas veces tiene que ver el contexto, lo cultural, este, las formas de organización, en cada lugar, más allá de que estamos bajo una misma sociedad, por supuesto, pero a veces los contextos culturales varían. Hubo una buena convocatoria, y además, la dinámica, digamos, del encuentro fue, y se observa bastante positiva. La idea, es que ellos tengan el conocimiento, del protocolo de abordaje, para, digamos, que no quede nada afuera, y se pueda, digamos, sobrellevar la situación de la mejor manera, y por supuesto, que dentro de la creación del consejo escolar, y los acuerdos de convivencia, es mejorar la convivencia dentro de las instituciones, ya que luego de la pandemia, digamos, nos ha costado a todos, adaptarnos nuevamente a la presencialidad, y esto se observa todos los días, dentro de las instituciones. Para mí es importantísimo, porque, bueno, nos permite tomar conocimiento, no solo de protocolos, sino que, al ser común a varios circuitos, con muchos docentes, podemos ver las particularidades de cada localidad, y eso es súper enriquecedor. Además, bueno, nos da como pautas, y sabemos ahora, cómo abordar diferentes problemáticas, que se pueden dar en el aula. 20 con 15 minutos, es momento de hacer la última pausa. Adelantamos este tema. Mejor calidad de vida. Uno de los servicios que tiene el Hospital Central, doctor Ramón Carrillo, es el dedicado a tratar la obesidad. Con un plantel de profesionales, el paciente puede lograr un exitoso resultado. En minutos, les daremos todos los detalles. Aquí en Noticias 13, ya venimos. En accesorios para el automotor, el que busca, en El Gringo siempre encuentra. Accesorios El Gringo, todo en burlete, cerrajería, ópticas, chapería, parabrisas, lunetas, vidrios para puertas, paragolpes, fundas, alfombras, y la más amplia boutique del automotor, para todas las marcas y modelos. Accesorios El Gringo, 35 años de experiencia, en Granaderos Juntanos 822. WhatsApp, 266-492-1017. ¿Quieres cambiar tu celu? Vení a Cuyo Digital y llévate tu smartphone hasta en 12 cuotas. Contamos con los últimos modelos de marcas como Motorola, Samsung, iPhone y Xiaomi. Que a tu celu no le falte el cargador, smartwatch o nuevos auriculares. Te esperamos en Alacucho 828, Cuyo Digital, tu celu, no cuesta tanto. Somos parte del folclore de todos los días. Y de cada trabajador, porque trabajamos para trabajadores. Y los mépanos, serán tépanos, en el vértigo. Somos intensos, somos intensivos. Somos Pampero, Nuevo Local en San Luis, Colón 618. En Juana Coslay, ahora podés abonar tus tasas municipales con hasta un 20% de descuento por pago total anual. O acceder al pago mensual, únicamente con débito directo y obtener un 10% de descuento. Municipalidad de Juana Coslay. Pura gestión. Si estás terminando tus estudios universitarios o recién te recibís y buscas una oportunidad para desplegar todo tu potencial, sumate a la nueva generación. El programa de desarrollo para jóvenes profesionales de Grupo Slot. Ingresá a www.gruposlots.com.ar barra nueva generación. Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entra en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples para cuidar la energía de todas y todos. Argentina Presidencia. Madrid Café Bar. San Martín 910. Pasando Pedernera. Te esperamos de lunes a viernes de 8 a 22.30 horas. Sábados de 8 a 2 de la madrugada. Promo Mundial del Pelado de las Piscinas. El Pelado de las Piscinas es mundial. Con tus compras de cualquier producto o servicio, participá de la promo por el sorteo de tres espectaculares premios. Primer premio, un robot Dolphin. Segundo premio, un cobertor de piscina estándar. Tercer premio, un ionizador solar. El Pelado es Mundial. Promoción válida para Juana Cosolay y franquicias de Potrero de los Funes y Ciudad de la Punta. Si hay algo que nos caracteriza a todos los argentinos es que nunca renunciamos a nuestros sueños, a nuestros proyectos. Y la casa propia es el principal porque está en primer lugar. Y en Marques y Asociados disponemos del mejor equipo para construirla con propuestas que se adaptan a todas las necesidades habitacionales y también a cada una de las posibilidades de pago. Marques y Asociados. La casa perfecta. La casa posible. Llegó a Sin Rival el álbum del Mundial. Busca el tuyo antes que se agote. Y para ponerte manija con la selección argentina en Sin Rival tenemos la mayor variedad de productos y accesorios con los colores que nos unen a todos. Venía Sin Rival y ponete manija con el Mundial. Hola, somos H30. La cadena de ferreterías express más grande del país. Más de 6.000 artículos con las mejores marcas y siempre el mejor precio. Con servicio de envíos a domicilio a través de WhatsApp. Comprar en una ferretería nunca fue tan fácil. Encontranos desde el 3 de octubre de lunes a sábados de 8 a 20 en Colón Esquina Belgrano. Consultas o pedidos al 26 64 81 40 30. En Potrero de los Funes, Calixto. Resto Café Bar. Cocina abierta todo el día con amplio menú para toda la familia. Combos en cafetería ideales para compartir. Avenida del Circuito y las Hortencias. Acceso número 3. Reservas 2664 66 64 45. Calixto. Resto Café Bar. Upro está hecha de historia. Y cada una de las personas que pasan por nuestra universidad son parte de ella. El verdadero oficio de ser se expresa día a día. Nace del esfuerzo, el sacrificio y la perseverancia. De la capacidad de inspirarnos de todo lo que nos rodea. Porque en el universo Upro, las cosas buenas suceden. Universidad Provincial de Oficios Eva Perón. La universidad de oficios más importante de Latinoamérica. Universidad Provincial de Otats. En la universidad de Oficios Eva Perón. Universidad Provincial de Oficios Eva Perón con lo que nos rodea. Uno de los servicios que brinda el Hospital Central Ramón Carrillo es el dedicado a la obesidad. Aquí les vamos a presentar la historia de tres pacientes que con esfuerzo y dedicación lograron bajar de peso. Un año y medio en tratamiento y bajé 27 kilos. Luego se hizo la cirugía al año y medio y después de eso bajé 31 kilos más. Empecé con 116 kilos 400 y llegué a pesar 58 kilos. En realidad tiene que haber un equilibrio entre todos. El trabajo de los profesionales es excepcional y la calidad humana que tienen es impresionante. Anteriormente estaba con depresión y muchas cosas. Ahora siento que vuelvo a vivir. Realmente me volvieron a vida. Con una super obesidad de 163 kilos arranqué en noviembre de 2019 y un camino largo para mí transitado con muchos también altibajos, superándose siempre en cada uno de los tramos. Cuando se dificultaba la situación, pidiendo ayuda y obteniendo las herramientas que los profesionales nos brindaban. nutricionistas con la alimentación, psicólogos, psicólogos con la parte mental, emocional, motivacional. Es muy importante. La parte clínica, uno necesita saber cómo está, de azúcar, de colesterol, para arrancar el tratamiento de los laboratorios los necesitados, todos los estudios. La organización, eso fue otro de los temas fundamentales, la organización en la vida, en el desayuno, en las comidas, en la actividad física. Eso fue superación. El lazo que sentimos ahora con los profesionales es de familia. Yo empecé en abril, un día de abril tomé la decisión, saqué el turno y caí realmente, fue una de las mejores decisiones que he tomado, porque desde ese momento en más aprendí a controlar, aprendí a alimentarme y con el apoyo de todos los profesionales que son excelentes. Yo vengo con una voluntad bárbara a pesarme, porque sé que algún kilo he bajado más. Tenés que tener muchas ganas y una decisión férrea de saber que te estás haciendo un bien total. Yo sí les recomiendo a todos los que estén excedidos de peso que se arrimen, que van a encontrar la gente idónea para que los ayuden y que no es tan difícil. Si nos alimentamos bien y hacemos un ejercicio diario, no es tan difícil lograrlo. Pero sobre todo basa en la atención, porque la atención de los profesionales es sumamente humana. Zacarías Guedes, reconocido estilista de muchas famosas de la farándula. Bueno, estuvo cerrando también una de las jornadas de puertas abiertas de la UPRO. La verdad que estuvo una experiencia increíble con gente joven en un lugar que inspiro un montón. La verdad que fue hermoso, fue una experiencia muy linda. Y compartirlo en este lugar y con tanta frescura y con tantas personas que quieren crecer y hacer su carrera, me parece muy enriquecedor para todos, para mí y para ellos. No, me parece algo fundamental que una provincia se ocupe de los jóvenes y de sacar adelante con carreras, con profesiones. Y eso me parece muy enriquecedor para todos, o sea, me encanta, me parece muy lindo. Estuvo muy divertido desde el Vamos, fue muy gracioso, muy natural, se dio todo muy fresco. Siempre, siempre, para mí no hay limitaciones en eso. Todo el tiempo estamos aprendiendo de la gente y uno aprende y recibe constantemente. Así que eso es lo mejor de todo. Me siento un privilegiado de laburar de lo que me gusta, de trabajar que te paguen por hacer lo que te gusta. Me parece que es muy importante, más en este mundo que estamos viviendo. Así que me siento un privilegiado, sinceramente, de todo esto. Pero no dejo de sorprenderme y no dejo de dejar esas cosas de lado de cuando son estrellas y cuando se bajan del escenario. Somos todos iguales. Y eso siento que también es algo que transmiten ellos, las personas a las que peino y demás, que son mega importantes en el mundo. Y sin embargo siguen siendo muy naturales, muy frescos y muy ellas. Entonces, nada, yo siempre digo que me toca bailar con las más lindas. Así que, nada, feliz de eso. Ese es un poco el mensaje que le transmitiste hoy también a los chicos, ¿no?, que tienen ese sueño. Sí, porque yo siento que soy un chico que también viene de abajo, la remó, la peleó, se rompió el lomo laburando, estudiando para llegar a lo que se ve. Y entonces quiero transmitir eso, que nada es fácil y nada es tan rápido y las cosas que vienen rápido no están tan buenas. Porque uno no adquiere el valor de las cosas. Entonces, nada, quería como transmitir eso y mi experiencia y que vean que somos todos normales. Acaba de finalizar la primera semifinal de Copa Argentina en Rosario, Talleres de Córdoba. El matador es el primer finalista que tiene esta Copa Federal, repitiendo la labor del año pasado. El conjunto Tallarín se prende en esta final que se disputará el domingo en Mendoza. Si gana Boca hoy, se repite la final del año pasado. Si gana Patronato, puede haber nuevo campeón. Habrá que esperar el partido de Boca con el Patrón, que se juega a las 21.30. En el Parque de la Independencia, en el Estadio de Newell's Old Boys de Rosario, el único gol del encuentro, el goleador uruguayo, Michael Nicolás Santos Bobadilla. Ahora, ese festejo alocado para la parcialidad de Azul que copó Rosario, una multitud del conjunto cordobés. El hierro del defensor del taladro, que había jugado mejor el conjunto de Banfield. En la primera parte mereció irse ganando el partido, pero no lo pudo definir. Y con este gol Talleres, espera por Boca o por Patronato, el domingo, la gran final en el Malvinas Argentinas, aquí cerquita, en Mendoza. Más estudiantes del nivel primario y secundario resultaron ganadores de la actividad Suma leyendo este desafío de la Universidad de La Punta. Hicimos entrega de 358 premios, que son los chicos que obtuvieron las mejores puntuaciones en cada categoría en el primer, segundo y tercer puesto de cada semana del concurso. Nosotros dividimos Suma leyendo, que es el concurso anual, en tres subconcursos para que los chicos tengan más oportunidades de ganar. Separamos el concurso en tres desafíos. Elegimos a escritores puntanos y nombramos a cada desafío con los mejores de San Luis. Te daban un texto de un párrafo y vos lo tenías que leer en 60 segundos. Después vos marcabas la última palabra que leías, te daban cinco preguntas y vos respondías, depende cuál era la correcta. Te daban los resultados, a ver cuánto hiciste bien y cuánto hiciste mal. Y después era el deletreo. Vos las tenías que deletrear. Si estaban mal, las corregías y las mandabas y listo. Lo que más me gustó fueron las pequeñas lecturas que nos daban para leer. Las preguntas que hacían eran muy entretenidas. No, no me costó ninguna. Me gustó participar y también me gustó la obra de Agüero, muy bonita. La intención de Suma leyendo es que los chicos generen el hábito de lectura. En paralelo nosotros hacemos la medición del tiempo que tardan en leer cada día y además incentivamos el aprendizaje de la ortografía por medio de todo lo que es deletreo. Los chicos todos los días tienen que hacer una lectura. Una vez que la lectura termina, le hacemos preguntas y con eso analizamos la comprensión lectora de cada chico. Todos esos ejercicios suman puntajes. Mientras más puntajes sumen al hacer los ejercicios correctamente, más van creciendo en la tabla de posiciones. Nosotros por semana elegimos a los mejores por categoría. Los mejores tres obtienen una mochila con tres libros adentro. Y después tenemos premios para los que hicieron del cuarto al décimo puesto de cada semana, que son libros. El 5 de octubre empezó el tercer desafío, que es Polo Godoy Rojo. Y al final se hace un desafío virtual donde todos los finalistas que se ganaron la mochila participan de este desafío y pueden ganar celulares, tablets y auriculares. Y todos los que todavía no están participando, este es el momento. Bueno, vamos a ver cómo estará el tiempo. A ver, a ver. A ver. Sigue subiendo la temperatura, 32, la máxima en la ciudad de San Luis con una mínima de 11. ¿Serán temperaturas superiores? Por lo menos hasta el sábado, superiores a los 30 grados. Sí, después vemos. No, va a ser así, así que ya se lo estábamos anticipando. Recién bajaría un poco el domingo, pero a tenerlo muy en cuenta. ¿Para Piso Mercedes? Sí, 7 de mínima, 32 la máxima, también despejado. Para Merlo, 29 la máxima, 11 la mínima. 33, con una temperatura muy elevada y despejada en unión, con 9 de mínima. Igual en Quines, 33 la máxima, 11 la mínima. Bueno, antes del final, me deja que mande un saludo. Sí, le voy a mandar un beso enorme a Ángeles. Es una fan nuestra, ve todas las noches en la noticiero y espero conocerla pronto. Así que le mando un beso grandote. Bueno, también los amigos que nos encontramos el otro día en el Trapicha, ahí en la verdularía de Nero. Ahí está. El saludo para todos ellos también. Bueno, nos vamos. Mandado el saludo. Ya llega la gente de Informados. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao.